¿Se parece la Twisby Rosso a la Twisby Coral? Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo a enseñar mi nueva Twisby. Hace una semana salió la nueva Twisby Ecote Rosso y yo me acababa de comprar la Twisby Ecote Coral que llevaba años buscándola y apareció por AliExpress y justo cuando me la compré presenta la nueva Twisby Rosso que era sospechosamente parecida a la Twisby Coral. Por lo menos en fotos, porque bueno, el coral, este color es muy difícil de reproducir. Bueno, creo que no es tan mal ahí, aunque se ve más rojo de lo que es. No sé, aquí arriba se ve mucho más rojo, por lo menos en la pantalla. Luego cuando edite el vídeo no lo sé, igual os pongo un subtítulo. Es bastante fiel a la realidad, no es fiel, se ve más rojo, no lo sé. Si es bastante fiel a la realidad, pongo el subtítulo, si no, no. Y desde que salió, pues yo tenía dudas, digo, es la misma, le han cambiado el nombre y la han vuelto a sacar porque esta era limitada, aunque han hecho una nueva versión para China. No lo sé, os voy a dejar el enlace de la coral abajo, porque quizá no sea tan buena sustituta de la coral como parecía. La pegatina aquí, twisty, me lo he cargado. No pone el color, simplemente pone un puntito. La he cargado ya, de hecho probablemente hayáis visto el vídeo. Y es esta, bueno, las típicas herramientas de twisty, todo eso. Y el papel verde, porque es una ecote. Y bueno, mirad, no se parece tanto como parece en algunas fotos. Uf, de hecho, en pantalla sí se parecen. En pantalla se parecen muchísimo. No sé, ahí enfrente se ven, mira, sí, ahí enfrente. Yo creo que la twisty coral se ve bastante bien. Igual es el color de mi jersey, lo que hace. No lo sé, pero sí que esto es como un naranja. Es un naranja muy potente, mezclado con mucho rojo, pero no es rojo. Y esta sí es roja. De hecho, arriba, el logo de twisty, es rojo siempre. Me he traído también la eco pastel pink. Pero veis que el logo de twisty siempre es rojo. Y en esta prácticamente no hay distinción. O sea, si tenéis otras twisty, el color de la eco rosa se parece mucho al logo. Es más bonito el color de la pluma que el color del logo. El color del logo es como más naranja, un poco así extraño. Pero se parece mucho. De hecho, ahí arriba prácticamente ni se distingue. Pero aquí sí que veis que hay mucha diferencia entre el color del logo y el color de la pluma. Esta es la coral y esta es la rosa. Y si la pongo así, pues se ven bastante iguales. Por lo menos en la pantalla. Igual luego en el ordenador no es así. Pero tienen bastante parecido. Cuando en la vida real, para nada. Esta es mucho más oscura. Esta es roja. Y esta no es roja. Y ahí tenemos el eco té, eco té china, eco té china, eco china. ¿Qué significa que algunas ponga China y otras ponga Taiwán? Creo que ya os lo conté cuando compré la la Twitch B Coral. Y es que Twitch B tiene dos fábricas, una en China y una en Taiwán. Depende de dónde salga la pluma, viene con China o viene con Taiwán. No es otra. Las primeras que compré, esta fue la primera que compré y viene con China. Luego la Twitch B Mint y la Twitch B Amarilla. Vienen con Taiwán. Y el resto creo que han venido todas con China. Creo que sí. Las tengo en casa, así que no os lo puedo decir. Pero creo que el resto han venido todas con China. Bueno, la he cargado con una tinta que prácticamente es la misma. Mirad la diferencia. Eco té, la base triangular. Eco, la base hexagonal. Es bonita. Es bonita, pero no sé. La esperaba un poco diferente. A lo mejor es mejor que sea así, porque así, mira, ahí sí que se empieza a ver un poco más la diferencia. No lo sé, probablemente en la pantalla del ordenador se vea bien la diferencia. La coral y la rosso. Si queréis la rosso como sustituta de la coral porque no habéis podido conseguir la coral, igual que me pasó a mí en su día, pues no, no tiene nada que ver. O sea, no cambiaría la coral por la rosso. Y estoy muy contenta de tener la coral porque es preciosa. Muy bonita, es una de las twigsby que tengo que más me gustan. Las he cargado las dos con una tinta que se parece mucho. La twigsby coral ya la tenía cargada con Royal Rubar. Es muy fina. Muy, muy fina. Y no sé si esta es tan fina, la he probado poco. La acabo de cargar en el vídeo anterior. No es tan fina. Yo tengo la teoría de que las twigsby EF que nos venden en Europa ahora, actualmente, desde hace dos años a esta parte, son más gordas que las twigsby EF que vendían antes. No sé si es una paranoia o es verdad. A ver, está en el lado fino de mis twigsby. No me he traído otras, así que... Bueno, esta, por ejemplo, esta la compré en F y luego la cambié. ¿Veis que estas son iguales? Son... Tienen el mismo trazo. Me gusta, entonces. Me gusta escribir con ella, porque me he acostumbrado y la ecote saffron también es un poco más gorda de lo normal. No llega a los extremos de la célula en blue, pero es un poco más gorda. Me gusta escribir con ella, porque me he acostumbrado y la verdad es que lo disfruto bastante. Y esta es súper fina. Bueno, o sea, tengo tres plumas cargadas con una tinta muy parecida. De verdad, soy lo peor. Mirad. Esta de arriba es la rosa pastel. Y esta es la coral. Es la más fina de todas, porque es china. Si quiere enfocar ahí. Vale, pero está bien. Me gusta, porque por ejemplo, con la rosa pastel me gusta escribir. Así que lo que pasa es que la rosa pastel hice una cosa muy estúpida. Y es que me la compré en F porque en la página donde la compré en su día, que era una página alemana, el F era el más fino que había. No había F, entonces yo pensé que era el más fino que había. Y luego resultó que no. Me compré la amarilla y la amarilla me la compré en F. Y cuando me llegó la amarilla que escribe como la coral, dije, qué gordo escribe la twist beauty. Rosa pastel. Y entonces me compré otra en F que resulta que escribía prácticamente igual que el F. Que ese F que yo tengo, que es de los primeros, de antes, de que según mi teoría hayan cambiado los plumines a uno por encima. Entonces, pues no sé, que igual es una teoría estúpida y que no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando compré la coral que me vino de China y escribía igual de fino que me escribía la amarilla, dije, igual, no voy tan equivocada. Porque, bueno, en Europa está eso de que nos gusta escribir más gordo o qué sé yo. Y entonces, pues a lo mejor las plumas que venden en Europa las adaptaron a los gustos europeos. O igual no tiene nada que ver. No lo sé. Es más rosita esta. Esta tinta es más rosa, un poquito más rosa. Esta tinta es... La tengo aquí. De Sherry Sonata. Es la nueva que han sacado en Ferris World Press. Pero sí que se nota mucho. Y esta es la Skipping de Robert Oster que está ya prácticamente acabada. Y cuando la termine, pues no sé con qué la voy a cargar. Tengo tentaciones de cargarla con Sherry Blossom. Siempre que termino esta pluma la vuelvo a cargar con la misma tinta. Pero, de hecho, debería dejarla descansar un poco porque tengo seis Tuisby. Seis, no. Siete. Siete Tuisby cargadas ahora mismo. Sí, tenía seis hasta hoy. Pues igual debería limpiarla y dejarla hasta que vaya gastando todas las demás. Porque ya casi todas están en las últimas. Está en las últimas la esta, la rosa. Lo que pasa es que me gusta mucho escribir con esa pluma. Está en las últimas la Cerulean Blue que esa tengo claro que la voy a lavar para siempre. Está en las últimas la Mint que esa tinta no se la voy a volver a poner. Y ya está. El resto... Bueno, a esta le queda ya porque la volví a cargar. Soy así. Pero no la cargué mucho porque no pude. Porque no tenía mucha tinta en casa de este color. Bueno, pues esta es la Tuisby una de las Tuisby más nuevas que ha salido. De hecho, es la Ecote más nueva que ha salido. No sé si tengo todas las Ecote. Creo que no porque hay una verde que no me gusta. Pero sí que tengo todas las Ecote que me gustan que son la Coral, la Mint, la Saffron y esta. Últimamente están sacando más Ecote así que genial porque me parecen mucho más cómodas. Y quiero la última que han sacado que es... que parece... no sé, parece chocolate blanco y me gusta mucho. Pero bueno, ya llegará porque además tiene el plumín oro rosa y eso me gusta menos porque si se te rompe el plumín o lo que sea no se puede sustituir porque no hay plumines oro rosa a la venta. Entonces tanto esa como la que lleva el plumín bronce como la que lleva el plumín de no sé qué otro color son difíciles de sustituir los plumines si se te rompen. Aunque no se me ha roto ningún plumín de Tuisby. Pero bueno, sí que he tenido que cambiar a alguno porque han llegado un poco extraños. Y lo último que hice fue comprar la Tuisby Go para cambiar el plumín por el de la azul que iba como el culo y en fin. Al final funcionó más o menos. Pues nada, que hasta aquí mi vídeo de hoy que me digáis abajo si tenéis pensado conseguir la rosa como sustituta de la coral porque si tenéis pensado hacer eso pues ya veis que los colores tienen poco que ver. Y os dejo la coral abajo porque solo se puede conseguir en Aliexpress y la rosa yo la compré en Pandavoem. Entonces también os lo voy a dejar abajo. Si queréis la rosa no la compréis en Aliexpress porque no tiene sentido. La acaban de poner también en el anuncio pero no tiene sentido porque en Aliexpress valen 60 euros y el precio de la pluma es 40. Entonces no tiene sentido. Os dejo Pandavoem que es donde la siguen teniendo. Y nada, pues eso que me digáis abajo si también me sabéis que era el mismo color y si os ha decepcionado que no lo sea. Os dejo a correos sociales os dejo discos os dejo threads que es mi nuevo sitio favorito para estar y nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias!